Si existe en la vida un romance inolvidable Ni ande mi inseparable, ya yo hay juez de mi ninguno Aún recuerdo como entonces tus arrullos tan suaves Ade y ne mandu, ane, poño, cuan, mi, ya y co Y ahora muchos años que sin ti yo he vivido Con el tiempo ya he podido un dejebui, cerezalai Y catundelero viay, pero yo no te olvido Ni los años transcurridos se acabinan de peay ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy te veo tan hermosa y rebosante de alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!